A mediados del año 2013, la institución recibió la noticia de la donación de un terreno por parte de la municipalidad para las nuevas instalaciones. Sin embargo, todo parece indicar que la construcción iniciaría hasta el otro año. Actualmente se están haciendo los trámites ante la notaría del Estado para realizar el traspaso respectivo de la propiedad, pero aún no se concreta. Bueno, hasta el momento lo que más hemos tenido problemas es con el traspaso del lote a nombre del Cuerpo de Bomberos, ya que se hace por medio de la notaría del Estado, que fue donde fue enviado. Ellos ya revisaron el proyecto, lo devolvieron a bomberos para hacerle algunos ajustes, ya se entregó otra vez a notaría del Estado y estamos esperando justamente que ya esté a nombre de bomberos, ya se hicieron estudios de suelo, una serie de trámites que son necesarios para iniciar la construcción y estamos continuando con la notaría, dándole seguimiento. La propiedad está ubicada en Villalilla Daniel Flores, contigo al Parque de Seguridad Vial. El acuerdo que tomó el Consejo indica que precisamente se segregaba de la propiedad del parque, 4.444 metros que son los donados a los bomberos. La nueva estructura sería de clase A, con una inversión superior a los mil millones de colones. Será una construcción de 800 metros de dos plantas, antisísmica y donde se les guardarán hasta seis camiones. La obra no se comenzaría este año si no se proyecta para el 2015. Se ha hecho un rumor de que se iniciaba en mayo, son proyectos muy delicados y llevan, incluyen lo que es contraloría, lo que son presupuestos, lo que es los planos en sí, contrataciones. Entonces el dentro y al no estar el lote exactamente a nombre de bomberos es que se ha complicado un poquito para iniciarlo este año. En cuanto a los opositores del proyecto, el director regional interino de los bomberos, Ronnie Mora, dijo que en su momento se les explicó la necesidad del proyecto. No obstante, todos no quedaron convencidos de la importancia. Sé que hubo algunas personas que estaban en contra. Se les llamó, se hizo una reunión con los jefes de bomberos, con el señor don Luis Salas, los atendió personalmente aquí en la estación, se les explicó. Algunos llegaron al acuerdo de que sí, que era necesario y que se podía. Siempre hay gente que no está de acuerdo y que no hay forma de que lleguen a alguna razón. Ellos siempre han continuado luchando contra que no se haga, pero son solo rumores. Yo realmente no le he dado seguimiento si hay una lucha fuerte contra la construcción de este edificio.